Cartelera de Multicil Universal, Sala 1, película animada. El punto no es la migración, lo importante es la aventura. Patos en 3D a las 14 horas y 18.30. Película de estreno. 500 millones de seres, de todas las especies marinas conocidas, tienen su hogar aquí. Pero no les caigo bien a todos. Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que le importa. Una alianza incómoda con un aliado poco probable para salvar a Atlantis. Aquaman 2, en 3D a las 16 y a las 20.30. Se ve alguien que nos puede ayudar. Sala 2. A veces la verdadera magia solo ocurre en la época más maravillosa del año. Ay, Cascanueces, ¿en qué momento la vida se volvió tan difícil? Mari, pide un deseo y se vuelve del mismo tamaño que su Cascanueces de juguete. El Cascanueces y la flauta mágica, en 2D a las 14.30. Y reponemos Patos en 3D a las 16.15. Y Aquaman, en 3D a las 18.00. Y continúa en cartelera, un siniestro cuento de Navidad en 2D a las 20.30. Mataron a su madre y enloqueció. ¿Encontraron al asesino? No tenemos una descripción acertada del hombre. Sala 3. Hay momentos que marcan la memoria de una época. Esas páginas doradas son escritas por hombres. Deportistas que deben tomar decisiones, que sellarán sus vidas y las nuestras para siempre. Segunda semana de éxito, la película que habla de Lionel Messi. Muchachos, en 2D a las 14.30. Lionel Messi, y todo un país detrás, reza. Y aún puedes verla, Viernes Negro en 2D a las 16.30. Últimas semanas de Wunka en 2D a las 18.25 y 20.40. Creo que es momento de cambiar el mundo. Cartelera de Multicin Universal vigente hasta el 27 de diciembre.